Este video se reproduce cuando tú, tú, sí, persona mamadísima, dejas tu like No me quieres dejar tu like, qué mala persona eres, amigo, qué mala O sea, qué mala, mañana te vas a quedar sin novia y calvo Ah, ahora sí ya dejas tu like, ¿verdad, perro? Gracias Este muchacho me llena de orgullo ¡Guau! ¡No te pases! ¿Solo en incubador a los jefes? ¡Ah! ¡Loco! ¿Pero esa mamada que trae en la cabeza, qué? ¡Guau, chicos! Acaba de salir la nueva incubadora a los cabezas de chorizo de pepino, loco ¿Por qué les pusieron un pepino en la cabeza? ¿Qué es eso? No lo sé, no lo sé, no lo sé Recarga glue, eh Ya, 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 ya la tenemos, compadre Esto no me interesa, esto pues ya lo tengo todo completo, esto también Y ya, ya, ya Hola, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, compañero Estoy en la cuenta de mi novia, ¿por qué? Porque no, ella no sabe, chaval, ella no sabe Pero es que le voy a sacar toda la incubadora gratis Ja, 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 ja Es que siempre me la saco yo toda completa, güey Y tengo un montón de mala suerte, no, hombre, loco Tengo un chingo de mala suerte A ver, tiene 16.000 diamantes Todos los diamantes que gastemos Se los vamos a volver a reponer, ¿ok? Recuerden, tenemos 16.000 diamantes, chaval Es bellísimo Ok, me voy a ir a Lucky Royale para que veamos ¡Hala! A ver, es el Cocoon, güey, es el Cocoon ¡Pau! ¡Hárale, perra! ¿Qué? ¿No le hace nada? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hala! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡No mames, está pelona! ¡Hala! A ver, a ver, a ver ¡Hala! ¡Hala! ¡No te pases! ¡Tienen máscara de luchador! Ok, está cool A ver, a ver ¡Wow! Se quita la máscara y se la pone ¡No mames! Eso está a otro nivel, güey Eso es nivel GTA 7, güey Ok, chicos Entramos a ver la nueva incubadora Vemos el traje de la incubadora de hombre Vaya que se ve suculento, eh Pero yo no entiendo por qué tiene un pedazo Chorizo en la cabeza Oye, el de mujer no tiene nada en la cabeza ¿Qué, Joto? Yo creí que el de mujer también iba Pero está pelona, o sea Está pelona, o sea Calvo, calvo El de hombre está increíble O sea, están bonitos Pero, oh Ah, es que mi novia ya tiene uno, chaval Mi novia ya tiene este Ya cangió ¡Hala! Por un demonio lo que faltaba Ok, este cuesta Siete piedras, tres papeles Siete piedras, tres papeles Cinco piedras, dos papeles Ay, me va a dar algo, güey Es que a mí nunca me salen piedras, chaval Me va a dar algo Bueno, que ya tiene seis piedras Ok, compañeros Lo que vamos a hacer en este momento Va a ser sacar Todo 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 en su cuenta ¿Qué? Ah, H ¿Eres H? Sí, soy yo ¿Qué pasó? Ah, eres el novio de Soy Lala Sí, soy yo Soy yo el novio Perdón, estoy usando su cuenta Ya sé, pinche No sé ni qué eres, güey Un castor Un gato ¿Qué eres, güey? Un mapache ¿Qué eres? Eh, es que le tengo un regalo A Soy Lala En el Eh, en el En el buzón ¿Qué? ¿Un regalo? Sí, eh ¿Puedes voltear a verlo? Ah, bueno Voy a ¿Buzón? Ok Tiene algo en el buzón Y sí, tiene algo En el No, aquí es amigos En el ¿Qué? What the fuck, hermano ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo, carajo? ¿Qué? What the fuck, loco ¿Cómo tiene esto? Algo anda mal Eh, eh, eh También te lo regalé a ti, H También te lo regalé a ti No creo ¿Cómo me vas a regalar? O sea, ¿me regalaste eso también a mí? Eh, sí Puedes Puedes ir a ver Pero creo que tu novia ya Ya los canjeó No me jodas ¿Cómo que Soy Lala ya canjeó? ¿Cómo que Soy Lala ya canjeó? ¿Ya canjeó los míos? Por un demonio Lo que faltaba Eh, sí Puedes ir a Entrar a ver Chicos, estoy entrando a mi cuenta Yo estoy entrando a mi cuenta A ver si es cierto A ver si ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Lo tengo puesto? What the fuck, hermano Ahí Soy Lala Ahí Soy Lala Ahí que canjeó todos los míos Ahí que canjeó todos ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a ver si es verdad ¿Dónde está este pinche casca? Si es verdad Lo tengo por Lo tengo por siete días completo ¿Serán todos? Ah, sí Están por siete días Todos los trajes What the fuck, loco Están por siete días Todos los trajes Así que Vamos A rebanar nalgas ¡Ja, ja! ¡Uh! Ahora sí viene lo chido Chicos, no me van a No me van a creer, güey La neta Loco Loco Es más Hasta Loco Es que no cayó nadie Cerca de mí O sea, estoy hablando Como me he hecho comentando Pero nada más Estoy corriendo, loco Ah, su pinche madre, güey Neta, neta Se los prometo Ya mejor me quedé callado Es que ya empiezo a hablar, güey Pero es que no me encuentro a nadie O sea, caí Nadie cayó cerca de mí Me tuvieron bien pinche miedo, güey Nada más me vieron con el traje Del cabeza de O sea, del cabeza de garrote, güey Y corrieron, güey No te creo Ok, de hecho Cuando yo caí O sea, aquí no cayó nadie, loco Aquí no Llevo rato O sea, ya luteé Por todos lados Hasta traigo la UMP mamadísima, chaval Y ahora sí ya valiste Tres cuartos de chorizo, perro A ver A ver, vamos a ver si por acá Hay algo ¡Así te quería agarrar, puerca! ¿Así? Es que no te pases No me encuentro a nadie, chaval A ver, a ver, a ver A ver Vamos a ver mi nueva caja de volcán No te creo Se me olvidó ponerme la caja de volcán ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Por un demonio Lo que faltaba A ver, me voy a llevar la grosa No, se me olvidó ponerme la pinche caja de volcán ¡Ah, qué pinches! Oye, es la primera vez Que traigo hielos O sea, hielos O sea, es la primera vez Que traigo muchos hielos en solo, güey Algo anda mal Siempre ando con uno, con dos Bueno, no manches Ahora traigo como cuarenta Bueno, traigo doce Pero pues para mí son como noventa mil hielos Ya saben que ustedes Que yo soy muy O sea, yo no soy de De gozar hielo Yo con un hielo Ya te reviento las negras ¿Ok? A ver, a ver, a ver Pero me encantaría encontrarme más O sea, yo que soy el protegehielo Soy una hielería casi La verdad Las cosas como son A ver si nos podemos encontrar gente Chaval, por favor Chicos, yo sé que no está bien usar la UMP mamadísima Pero ya en estos días la nerfean O sea, no te preocupes No te enfades de que, güey Es que me encontré ¿El carro? A ver, perro ¡Hazte para acá! Ya voliste a madrecita ¡Exploto el carro! Sí, te ya valiste, camote Chéquense, chéquense ¡Ran, ran! ¡Loco! ¡No! Esa cosa está bien enferma Esa cosa está asquerosamente hackeada, loco A ver Vamos a ver si tenías un poquito de balas SMG ¡Ah, carajo! No tenías ninguna, güey ¡Qué joto! A ver Ah, pero tenías hielos Eso sí me interesa, ¿ok? Vámonos Escucho un carro Escucho otro carro Escucho otro carro, chaval Lo voy a matar a este con la grosa ¡Eh, lero, lero! Ya venía atrás de mí el cabeza de huevo, ¿eh? Cuidado Lo mato con la grosa pues porque no había necesidad de gastar la UMP Ya saben que las balas de la UMP se las fuma No manches bien rápido No veo absolutamente a nadie por acá, chaval No veo a nadie A ver, a ver, a ver No veo a nadie, güey Nada más veo a tu jefa en tanga Bueno, chicos Con el cabeza de garrote Yo creo que nadie me detiene, ¿eh? Nadie Nadie me detiene el día de hoy A ver Hay que estar volcando para los lados Es porque en la lobby vi gente con la UMP que yo traigo, ¿eh? A ver Allá arriba hay uno, a ver ¡Ah, no, carajo! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver ¡No, que me cago en tu tía la que vende guanábanas, chaval! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, pinche! Es que traigo a Vipo, de verdad Disparé parado, güey Con razón Con razón Me cago en todo ¿Quieres golpes o qué, perra? ¿Quieres que te reviente? ¡Ay, es que traigo Vipo de chaval! ¡Ah! ¡Carajo! Se me olvidó que traigo Vipo de deus para agachado Vente para acá ¡Uy! Ahí era justo, un momento Uf, la pared está mamadísima, güey La pared está mamadísima, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde es? ¿What the fuck? ¿Dónde está? Que si no Hay uno en el granero, chaval A ver La que estaba aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está la persona que estaba aquí, loco? Por un demonio lo que faltaba ¿Sabéis qué? Que voy a ir por ese cabezón que está Y que ni se entera que estoy aquí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, perro Ya te cargó el camote ¡Ja, ja, ja! Le acabamos de dar puros... ¡Ay, tenías balas! ¡Qué agradable sujeto! A ver, compañero, es en el granero Hay alguien, no quiero decir nada Pero ya te vi, güey Andas de rojo No creo que sea la de ahorita Porque cómo pudo haber aparecido tan rápido allá ¡Allá va! ¡A ver! ¡Ratatata! ¡Ratatata! ¡Ah! Tengo la pinche arma mamadísima, loco O sea, traigo la UMP Hackeada Allá valiste, camote O sea, de aquí no pasas, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Se eliminó uno Creo que era ese, ¿no? El que le estaba disparando Creo que es lo más probable, loco No creo que alguien más se ha eliminado Buena pinche pa... Allá va, allá va, allá va ¡Señor, señor! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡No! ¡Pobrecito! Los voy a esperar Los voy a esperar Ya valieron camote Vas a ver si no Ese fue tu peor error, güey Yo ya me iba No sabes que traigo la UMP ¡Ah, ah! ¿Con quién eres tan bueno, eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué tan bueno eres, perro? ¡Ah! A ver, a ver Creo que hay otro Sí, sí Está abajo, está abajo, está abajo ¡Señor, señor! ¡Ratatata! ¡Ay, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¿Qué pasó ahí? Es que traigo vipo, de verdad ¡Quedé como un tonto anoche! Ahí, ahí, ahí Está otro, ahí, ahí, está otro A ver, a ver ¡Pruh, puh, puh! Es que traigo el pinche vipo De esta cosa ¡Uy! ¡No te pases! ¡Uf! ¡Uf! ¡Quedamos tres Hay uno en el granero, creo A otro ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Acá está! ¡No, ya valió mal! ¡Espérate, espérate! ¡Ratatata! Ya valiste, ya valiste Ya valiste, camote, perro Traigo papas como para 70 días, perro A ver, a ver, a ver Ahí te va Ya valiste ¡Uy, la tine! ¡La tine! ¡Buenísima! Yo sé Yo sé que no se debe de usar la UMP Hackeada, chaval Pero es que no he jugado clasificatoria con la UMP, bro O sea, tenía que aprovecharla, ¿ok? Bueno, chicos Buena, buenísima Llegamos a 7000 Sí, 3700 ¡Wow! ¡Me dieron una estrella! ¿Y esa mamada por qué? ¿Por qué me dieron una estrella, loco? No entiendo ¡Gracias! ¡Suscríbete!